Apocalipsis para niños Pero también lo describe su derrota, su derrota definitiva, por cierto. Esto debería ser un gran aliciente para los cristianos que habían sufrido las consecuencias de ese sistema de valores corruptos que dominaba el mundo. Debería ser aliento también para nosotros. Ahora nos corresponde analizar algunas ideas principales que el texto nos comunica. Estudiamos algunos pasajes para entender las enseñanzas una a una. Esta fue la enseñanza de ayer. El mal está condenado en sí mismo. Leímos los versículos 1 y el versículo 14 que nos hablan de esta realidad. El mal está condenado, no vencerá. El mal no triunfará. Eso es un hecho. Dios se encargará de derrotarlo por completo. Le damos algunos textos para encontrar las enseñanzas de hoy, que serán dos. Versículo 2 Se trata de una ciudad con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Se trata de una ciudad con influencia sobre muchos pueblos y gobiernos a los cuales ha contaminado de su deterioro. E insisto, estoy seguro que los cristianos de ese momento, los que recibieron el apocalipsis, los receptores originales del apocalipsis, jamás pudieron haber pensado en otra cosa que no fuera Roma. Era evidente que ese gobierno que estaba inundando el mundo, que estaba conquistando nuevos pueblos, estaba contaminando a la humanidad conocida de ese momento y de su contexto histórico. ¿Qué nos enseña esto? Primera enseñanza de este devocional, segunda en la serie. El mal se ha globalizado. Desgraciadamente el mal se globaliza. El mal se hace popular. El mal es una enfermedad contagiosa que cunde y se pone de moda. De hecho, la sociedad mira con malos ojos a quienes hacen bien. La mejor manera de ser un revolucionario es siendo bueno, pero actuar bien regularmente acarrea problemas. La idea es muy clara. Los imperios políticos, filosóficos o religiosos contaminan al mundo, creando una cultura con sus valores y principios y en ocasiones con una religión y sus idolatrías y sus inmoralidades. Ese fue el caso de Roma. Miren, analicémoslo para que luego lo identifiquemos en nuestro momento histórico. Pero ese fue el caso de Roma. Conquistaba pueblos. Los invadía con sus carreteras, con sus leyes, con su cultura, con su riqueza. Sin duda, hacía edificios enormes, maravillosos, hermosos, bibliotecas. Pero también contaminaba al mundo con sus ídolos, con sus prácticas inmorales. Eso es lo que el pasaje describe con claridad y los cristianos que recibieron Apocalipsis seguramente así lo entendieron. El día de hoy también existe un mundo, perdón, también en nuestro mundo existe un imperio bestial, porque le llama bestia aquí en este pasaje, en el Apocalipsis, en el libro. También hay un imperio bestial que pretende gobernar el mundo. Se trata de la filosofía humanista que niega a Dios y por medio de sus ideologías inunda la cultura del mundo con valores corruptos, que atentan, número uno, contra la familia, contra la identidad del ser humano, del varón y la mujer, y contra la vida misma. Como dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, pero no percibimos eso con claridad. No hay una intención el día de hoy, una agenda gay le llamamos, una agenda de las ideologías del momento, que pretende decirle a los niños, a los niños que pueden escoger qué ser, y doscientas y pico de identidades, ahora resulta que géneros existen en el mundo. Qué locura, qué insensatez, destruyendo la posibilidad de que el hombre sea un hombre y la mujer sea una mujer conforme a lo que la biología, conforme a lo que la naturaleza le dice. Y luego las leyes para matar niños, como dijimos ayer, ayer lo mencionamos esto ya, qué absurdo, veo ahí letreros en algunos lugares, aborto seguro, no hay aborto seguro, en todos los abortos muere por lo menos una persona, en ocasiones más de una persona. Este es el mundo perdido, esta es la bestia de hoy, este gobierno humano que pretende unificar al mundo entero en una especie de religión globalizada, sin templo, sin pastores, sin sacerdotes, sino que cada quien creyendo lo que quiera, pero todos, todos unidos en una tolerancia, tal vez es el dogma más importante de esta religión, de esta macro religión universal, la tolerancia. Cree lo que quieras, si tú lo quieres creer, eso ha de ser bueno y nadie te quite el derecho de eso. Y si sale un cristiano con su radicalismo diciendo que solo en Jesús hay salvación, que lo quemen, que lo maten, ahí sí no hay tolerancia. Este es el mundo bestial que nos rodea. Así es que igual que los cristianos persiguidos de aquella época, nosotros también podemos identificarlo. Es una cultura, es una cultura que pretende gobernar al mundo entero, que inunda las mentes de todo el mundo, porque se enseñan las escuelas, porque se enseñan en los programas de televisión, porque se enseñan los noticieros, porque se enseñan las películas. Así es que, sí, el mundo, perdón, el mal se globaliza tristemente. Sigamos leyendo ahora el versículo 3 y hasta el versículo 5. Era una, les digo ahora, la explicación era una costumbre en aquella época que las prostitutas se distinguieran con unos listones en la frente que llevaba su nombre o su sobrenombre. Aquí vemos a una nación plenamente identificada con la inmoralidad. El misterio consiste en que la Babilonia histórica ya no existe. Lo vimos también ayer, porque antier, ¿se acuerdan? Pero ahora recordémoslo para encontrar la enseñanza de hoy. El misterio consiste en que la Babilonia no existe. En este momento histórico, Babilonia ha sido derrotada, ya no existe. La tal Babilonia y muchos de sus edificios que existieron están en ruinas y su poder, su gobierno como nación no existe más. Así es que se hace necesario encontrar esta Babilonia simbólicamente en otra nación con sus características. ¿Qué características tenía Babilonia? Conquista, inundar al mundo con sus carreteras, con su riqueza, con su filosofía, con su religión, con su inmoralidad. ¿Con quién creen que identificaban los cristianos perseguidos del primer siglo? Pues por supuesto, con Roma, por supuesto. Que para ellos ese gobierno mundial, porque así era en ese momento de su concepción, había por supuesto otros países, ya estaba América, pero en el contexto de esa sociedad no lo identificaban así. Es que seguramente ellos pensaron en Roma y toda su influyente maldad. Esta nos lleva entonces a la segunda enseñanza de hoy, a la tercera en la serie. El mal es atractivo, pero claramente identificable para los que son de la fe. El mal tiene nombre y huele mal, digámoslo así. No hay razón para que los cristianos nos dejemos engañar. Mire, la Biblia dice en otros pasajes, y voy a leer dos pasajes, uno de Santiago y el otro de 2 Timoteo, que nos habla de las tentaciones y el mal, cómo lo podemos identificar. Y resulta que en Santiago 1.2 se dice, el hermano Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si la soportamos la tentación, quiere decir que la identificamos. Pero aquí la bienaventuranza es a soportar la tentación, a no caer en la tentación, a decirle no te necesito, a esa cosa que nos ofrece. Pero hay otro pasaje que nos dice que hay otras tentaciones a las que no hay que enfrentar, ni hay que soportarlas, ni hay que vencerlas. Hay que huirles. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso está en 2 Timoteo 2.22. Y es probable que Timoteo, habitando en un mundo greco-romano, hacía deporte, atletismo tal vez, físico-culturismo, que en aquella época había, por supuesto, con sus diferencias con respecto a nuestro tiempo, pero existía. Y tal vez Pablo le está diciendo a Timoteo, cuidado, cuidado con las pasiones juveniles. Seguramente también tenía que ver con sexo y tenía que ver con las diversiones que en aquella época también había. Pero en este caso, Pablo le dice a Timoteo, no le dice, serás bienaventurado si soportas la tentación, no le dice, huye, huye. Hay tentaciones a las que no hay que enfrentar, hay que huirles antes de que nos toquen. Si identificamos el mal y resulta que es fácil de identificar, se pone hasta un cinto en la cabeza. Lo que quiere decir este pasaje es, por supuesto, que la maldad es evidente. Hasta los inconversos saben lo que está mal y que es evidente. Hasta los inconversos lo saben. No es que los inconversos, hasta los ateos lo saben. No es que digan ellos, no, es que esto es bueno. No, en el fondo de su corazón saben que eso está mal, pero opinan que ni modo, que así es la vida, que así hay que seguirle porque nadie es santo, nadie es perfecto. Lo cual también tienen razón, pero eso no significa que entonces nos metamos con todo en la maldad. Estas enseñanzas son claves de vida para cruzar el pantano y no ensuciarse. Los cristianos debemos saber que vivimos en un mundo caído, un mundo que la Biblia describe claramente en este versículo. Se los leo. Salmo 14, 3. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso dice la Escritura. Hay disculpe. La revelación que el Apocalipsis nos presenta a los receptores originales, la revelación que el Apocalipsis les presenta a los receptores originales, entre otras cosas, tenía como propósito ayudarles a superar la corrupción, manteniéndoles fieles a los principios y valores del reino del que formaban parte. Aunque el mal inunde todo el mundo, queridos hermanos, aunque el mal inunde todo el mundo, aunque se meta en todas las áreas de la vida, sus artimañas son fáciles de identificar y los hijos de la luz pueden y deben identificarlas para vencer. Los cristianos del primer siglo nos dejaron una huella heroica a seguir. O sea, de verdad, nos pusieron la vara muy alta, como dicen, el estándar muy arriba. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes y leales al Señor, más allá del sufrimiento y de la muerte. Podemos decir que las enseñanzas de este libro sí les fueron guía y bendición, sí funcionaron que leyeran este libro, sí funcionó, muchos, miles de cristianos se mantuvieron fieles. Debemos imitarles, reconociendo que somos parte de un pueblo que contrasta con el mundo y debemos mantenernos firmes superando las luchas que nos produce vivir la verdad, la bondad y el Evangelio de Jesucristo en un mundo alejado de Dios. Así es que el Apocalipsis también nos sirva a nosotros y que podamos entender que el mal ciertamente se ha convertido en un proceso globalizado, pero también el mal es identificable y los cristianos podemos superarlo, vencerlo. En el nombre de Cristo, por supuesto, porque la bestia está ahí y el falso profeta y la estatua de la bestia fueron vencidos por el Señor y la iglesia salió victoriosa según se nos ha profetizado. Entonces, usted y yo podemos vencer. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!